Y en definitiva Benur no pudo ganar pero mantiene su invicto y también se solidifica en la cima de la tabla de posiciones. Recibió un equipo complicado, el conjunto que dirige el negro Gustavo Alejandro Aril Barraza, que fue reconocido obviamente por la gente de la BH, ha sido uno de los máximos ídolos futbolísticos en el exterior del club, esto es innegable. Bueno, en el comienzo de arranque golpea el equipo de morteros, en esta acción aparece Juan Acosta, un ex Benur cumpliendo con la inefable ley del ex, y de esa manera la visita se adelantaba en el resultado. También en el primer tiempo a los 30, esta falta sobre Leandro Cocole Desma, que el propio delantero que proviene de Colón de Santa Fe cambia por gol para el 1 a 1 con el que nos fuimos al descanso. Ya en el complemento se vio un partido intenso, emotivo, que como vemos en las imágenes, cualquiera de los dos pudo ganar, pero por las actuaciones de los arqueros, Añelo en Benur y Rufini en tiro federal de morteros, el resultado no se modificó y el punto, en definitiva, porque no pudo ganar Atlético San Jorge, le terminó sirviendo a ambos. También quiero decir a Ben. Gracias.